Final Incomparante ¡Ey! Embajadora de control de anexe ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero hermanos, monstruos! ¡Gosa, gosa! ¡Gosa de su vida! ¡Ey! 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 ¡Eh! 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 Y ahora estoy avanzando con más música para que sigan zampateando mi gente bonita de Pasatán, Guerreo Y arriba los novios Eso, arriba, arriba los novios ¡Qué mal es tu padre! ¡Diga saludito de la buena, mi hijo de su hijo! ¡Visita! Esto es el Giovanni en la tuba En la voz de Noé Soy como quiero ser ¡Diga saludito de la gente! ¡Gosa de Dios! 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 ¡Gosa de Dios!